Muy buenas tardes, les estamos dando la bienvenida a nuestra emisión de Noticias NBC de hoy jueves 8 de febrero del año 2024. Como siempre, les saludamos desde Cartago, la ciudad del sol más alegre y saludable de Colombia. No olviden visitar nuestra página web www.noticiasnbc.com, donde encuentran información actualizada a las 24 horas del día. Gracias por acompañarnos, aquí están nuestros titulares. Autoridades hacen seguimiento a 17 alertas tempranas sobre amenazas y personas desaparecidas en el Valle del Cauca emitidas por la Defensoría del Pueblo. Grandes avances registra el proyecto para que los habitantes de Modín cuenten con agua potable durante las 24 horas del día. Dos casos de homicidio se registraron en las últimas horas en el norte del Valle. Los hechos tuvieron lugar en La Unión y Sevilla. En el barrio La Cabaña de Cartago comenzó la construcción de un gimnasio al aire libre, obra gestionada por la comunidad y que será ejecutada por el gobierno departamental. Desde este domingo, regresa la tradicional ciclovía a la ciudad de Cartago. Ampliamos las noticias. Esta semana se realizó en la ciudad de Cali una mesa de seguimiento a las alertas tempranas en torno a amenazas y personas desaparecidas en el departamento del Valle del Cauca. Son 17 alertas, las cuales son investigadas y tienen el respectivo seguimiento por parte de las autoridades. Consolidar una ruta de seguimiento por las amenazas a líderes sociales y otra por los casos de desaparición de personas, además de priorizar municipios con mayor riesgo en seguridad, fueron algunas de las acciones que se plantearon durante la primera mesa de seguimiento de alertas tempranas en el departamento entre la Gobernación del Valle y la Defensoría Regional del Pueblo llevada a cabo esta semana. Bueno, fue una mesa donde pudimos abordar todos los temas que trabaja la Defensoría del Pueblo a nivel departamental, generando unas articulaciones importantes frente a las alertas tempranas de inminencia, de presencia de grupos armados en nuestro departamento, pero también aquellas alertas tempranas que contemplen más acciones para control territorial y de protección a nuestros líderes sociales. También tenemos mesas frente al cuidado del medio ambiente y lo que sucede con temas de minería ilegal, de niñez, de vejez y de migrantes. Entonces, esta es una mesa donde nos estamos articulando frente a todos los escenarios de riesgo para protección a nuestros ciudadanos y que de esta manera, en este trabajo articulado y mancomunado entre las instituciones, podamos generar respuestas de envergadura que nos permitan generar la estabilización y la seguridad y la sana convivencia en el departamento. La Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana confirmó que son 17 alertas a las cuales se les viene haciendo seguimiento. En este momento existen 17 alertas tempranas en el departamento que están vigentes y que son las que debemos hacer seguimiento de esas 17 alertas. Tres son integrales que son las que debemos garantizar de que existan los recursos para poder que se implementen las acciones que están tendientes para que estas comunidades realmente puedan retornar y tener las garantías de seguridad, de sana convivencia y demás garantías de derechos en los territorios. Algunos de los municipios priorizados en el seguimiento de estas alertas tempranas son Cartago, Tuluá, Buga, Jamundí y Buenaventura, a los que se les presta especial atención por el riesgo que implican. Tenemos unos municipios priorizados en los que entraríamos a trabajar en unas acciones importantes. Tenemos también mapeados ya cuáles son estos municipios donde existe la posibilidad de retorno y reubicación de comunidades que han sido desplazadas por la violencia y cómo vamos a trabajar esto de manera articulada para garantizar en el menor tiempo posible que estas comunidades puedan retornar de manera segura a sus territorios. La funcionaria explicó que desde la institucionalidad se garantizará el seguimiento para vigilar que se estén garantizando todos los procesos por parte de las entidades con el fin de que los líderes sociales tengan garantías para desarrollar su labor. En el subcomité de prevención y prevención que se tiene desde la Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana con la articulación entre la Defensoría del Pueblo queremos hacer un trabajo de seguimiento permanente frente a nuestros líderes sociales que han sido amenazados y desde la institucionalidad y la gobernación del Valle Vigilar que se estén garantizando todos los procesos entre todas las entidades del orden municipal y nacional para que haya garantía a nuestros líderes sociales de ejercer su liderazgo en el departamento del Valle del Cauca y de esta manera hemos solicitado con la Defensoría tener las rutas claras y establecidas pero también un seguimiento permanente para cada uno de los casos que hoy tenemos mapeados en el departamento como en alerta. Durante una visita a la zona rural del municipio de Cartago, empresas municipales constató el avance del proyecto mediante el cual los habitantes del corregimiento de Modín, zona rural parte alta de Cartago, contarán muy pronto con servicio a las 24 horas del día de agua potable. Cerca de 40 familias del corregimiento de Modín, zona rural alta de la ciudad de Cartago, contarán muy pronto con la infraestructura necesaria para potabilizar el agua que consumen en sus hogares. Se trata de un proyecto adelantado por empresas municipales y la empresa cartagüeña de desarrollo ENCADE, el cual contará también con el apoyo de la nación. Vamos a generar una sinergia entre la institucionalidad, entre el municipio de Cartago, en este caso ENCADE, la empresa de desarrollo urbano del municipio, con el objetivo de formular un proyecto a nivel nacional que permita no solamente optimizar este sistema en este corregimiento, sino en los demás corregimientos del municipio de Cartago. Durante una visita realizada por las gerencias de ENCADE, con el acompañamiento de la Dirección del Medio Ambiente de la Alcaldía, se constató el avance del proyecto para el que también se formulará otro proyecto para mejorar este y otros acueductos de la zona rural de la ciudad. Se trata de esta planta potabilizadora de agua, la cual va a tener un sistema de bombeo solar que permitirá traer el agua desde la bocatoma a un tanque de almacenamiento, posteriormente llevarla a los tanques de potabilización que ustedes ven en la parte de atrás y de acá ir a un sistema de distribución a 40 viviendas de modín. Con base en el agua que se produce en los predios y en los guaduales del sector, se puede generar un agua para el consumo de óptimas calidades para beneficio de toda la comunidad rural que lo necesita enormemente. Y este es un resumen de otras importantes noticias NBC que son actualidad a esta hora en Cartago y el norte del Valle. Cuando se movilizaba por la vía que comunica al municipio de La Unión con La Victoria, esta mañana fue asesinado el presidente de la Junta Directiva de la Cooperativa de Transportadores La Andina del municipio de La Unión. La víctima de este hecho violento, identificada como Daniel Ramírez, conducía uno de los vehículos de la empresa Transandina con número interno 60 cuando fue atacado a tiros falleciendo de forma instantánea. Según algunas versiones no confirmadas, el hecho que se presentó hacia las 6 de la mañana habría sido cometido por una persona que se desplazaba en el mismo vehículo como pasajero. Nuevo caso de homicidio se presentó en las últimas horas en el norte del Valle, esta vez en zona rural del municipio de Sevilla. La información de la policía señala que en el corregimiento de Cumbarco, sector conocido como Las Pineras, fue hallado el cuerpo sin vida de John Jairo Romero Quiceno de 43 años, el cual presentaba varias heridas ocasionadas con arma de fuego. El cuerpo fue hallado por un ciclista que se desplazaba por el lugar, quien de inmediato dio aviso a las autoridades, quienes investigan los autores y móviles de este hecho, que se presentó ayer miércoles en las horas de la tarde. Una adulta mayor falleció este miércoles en el municipio de Caicedonia, luego de ser atropellada por un vehículo. La mujer, identificada como Luzdari Flores Jiménez, de 65 años, falleció tras recibir lesiones graves al ser atropellada por un vehículo particular en hechos ocurridos en la calle Segunda, con carrera 12 del barrio El Surco de esta localidad del norte del Valle. La víctima de este accidente era natural de Caicedonia. La Subsecretaría del Deporte y la Recreación de Cartago está invitando a la comunidad a participar en la ciclorodada familiar, actividad que está programada para este viernes 9 de febrero a partir de las 7 de la noche. El recorrido partirá a esa hora desde las instalaciones del Cuerpo de Bomberos, tomará la avenida del río hasta la clínica de Compandi, luego la calle 20, parque lineal, avenida del río Estadio, para retornar por la carrera cuarta hasta el barrio Mariscal y concluir en el lote del Centro Comercial Santiago Plaza. Esta actividad recreativa contará con el acompañamiento de la Policía Nacional. Ya estamos de regreso con Noticias NBC. Ayer fue socializado con la comunidad el inicio de las obras de construcción del gimnasio Biosaludable, que quedará localizado en el barrio La Cabaña de la Comuna 7. Recordemos que en este barrio existen familias, las cuales tienen, en su mayoría, personas con alguna discapacidad. Las obras fueron gestionadas desde hace más de seis años por la comunidad y antes del mes de junio estarán concluidas. Este año el barrio La Cabaña, localizado en la Comuna 7 de la Ciudad de Cartago, quedará dotado con un moderno gimnasio al aire libre, obra gestionada por la comunidad desde hacía más de seis años y que ahora será realidad gracias a la voluntad política de la gobernadora Dilian Francisca Toro. El inicio de las obras fue socializado este miércoles por funcionarios de Indervalle y del consorcio Parques del Valle, encargado de la ejecución del proyecto. Se localiza en una parte de sesión de zona verde, en donde aledaña está proyectada la construcción de una vía. Actualmente no está construida la vía, está en proyección, pero el proyecto ya se empezó con las actividades de cerramientos, hicieron algunas actividades de excavación y la obra inició el 2 de enero, específicamente aquí en sitio. A partir del 2 de enero empezamos actividades de obra. El gimnasio contará con cerca de 20 máquinas y 3 eco-bikes, con algunos de ellos destinados al uso de la población con movilidad reducida que habitan en el barrio. El conjunto de máquinas que se instalarán cuenta con aproximadamente 4 máquinas para hacer calentamiento general, ejercicios muy básicos, otras 4 máquinas ya para ejercicios un poco más especializados de pronto de fortalecimiento muscular y otras máquinas, alrededor de 6 máquinas que están enfocadas únicamente a las personas de movilidad reducida. Este es un proyecto que consiste en la intervención de un área de 55 metros de fondo por 12 metros de ancho, donde se construirán máquinas biosaludables para el aprovechamiento y el esparcimiento del tiempo libre. Son 21 máquinas en total que vamos a instalar, 11 de ellas serán para las personas que no tienen ninguna restricción de movilidad y 8 serán condicionadas o con condiciones que permita el uso de personas que tienen algún tipo de movilidad reducida dentro de su cuerpo. Aprovechando pues de que el área donde vamos a hacer el proceso de construcción es un área que la ocupan tanto personas mayores como personas con movilidad reducida. La comunidad del sector será la encargada de realizar el seguimiento a las obras, las cuales deberán estar terminadas en el mes de junio. Bueno, Indervallet implementa un programa que llamamos Auditorias Visibles Ciudadanas, en ellas realizamos tres reuniones, una de inicio, donde conformamos un equipo local de seguimiento, ellos son los veedores de cada obra que se esté realizando y son las personas que le comunican a su comunidad cómo se está ejecutando la obra, toda la documentación es a carta abierta, ellos tienen el contrato, tienen los planos y pueden interactuar con el contratista y con la interventoría. Decirle a la comunidad que es un espacio que le va a brindar una promoción de los hábitos y estilos de vida saludable, así como a futuro pues que se pueda generar otras propuestas para los niños y niñas y adolescentes y adultos de este sector en el tema deportivo y recreativo. Dale gracias a la gobernación, a la doctora Ilian Francisca que trabaja para proyectos de inclusión social en los territorios, una mujer que trabaja inalcanzable y que me ha dado el apoyo total para seguir haciendo estos procesos para la ciudad de Cartago y en el municipio de Cartago, perdón, y en todo el Valle del Cauca. Creo que si eso lo logramos, unidos toda la Junta de Educación Comunal, trayendo beneficios para poder seguir trayendo estos proyectos para la ciudad de Cartago, sería magnífico. Los pequeños y medianos comerciantes del Departamento del Valle del Cauca tendrán una nueva opción para aspirar a créditos, esto a raíz de un proyecto que avanza en la Asamblea del Departamento y que busca crear el Fondo de Desarrollo Económico Regional. La Comisión de Hacienda de la Asamblea Departamental abrió el estudio de la Iniciativa 001 del Gobierno Departamental por medio de la cual se crea el Fondo de Desarrollo Económico Regional Fonder. Se trata de un fondo cuenta adscrito al Instituto Financiero del Valle, Infivalle, que se encargará de promover el acceso al crédito formal mediante el otorgamiento de créditos y demás servicios de apoyo financiero a micronegocios, micro y medianas empresas, con el propósito de potenciar su desarrollo, crecimiento y permanencia en el mercado. Esto es un fondo articulado con todo el sistema financiero que ha dirigido aquí, como hablamos, en los beneficiarios, a los micronegocios, a las pequeñas y a las medianas. Pero tenemos una priorización de la oferta. También hay que tener en cuenta que Infivalle no es un ente aislado. Infivalle es solamente un instrumento que la señora gobernadora maneja para poder hacer el desarrollo de competitividad y fomento económico. El gerente de Infivalle explicó cómo operará el fondo y hacia quién está dirigido. La priorización y la distribución de la oferta la hacen desde Fomento y Desarrollo Económico. Tienen todo el esquema y se irán con la oferta priorizada que ustedes observan ahí, a los municipios que prioricen de acuerdo a la necesidad que tienen desde la Secretaría de Desarrollo y Fomento, a la oferta priorizada por género, por población vulnerable, por emprendedores, por el sector del agro y al sector comercio. La iniciativa también establece qué tipo de préstamos se van a colocar y los requisitos que debe cumplir el postulante. Fonder un fondo que va a prestar plata para recuperar el capital, no para regalarlo. Eso hay que tener claridad. Si bien es cierto, no se van a pedir requisitos desorbitantes, hay que tener en cuenta a quién va dirigido. A los formales, personas naturales y jurídicas. Pero en el estudio técnico, ustedes ven la descendencia, a quién va dirigido es muy importante. A Fonder no van a ceder los informales porque los informales van a ceder, les repito, allá al Baco Social. A Fonder no va a venir el emprendedor a decir que le den capital semilla por Fonder porque el departamento tiene el fondo de competitividad. O sea, la gobernadora se ha craneado algo donde no es nada aislado y donde por fin organizan en un departamento, como ejemplo a nivel nacional, cómo debe ser la arquitectura de competitividad para que la gente pueda acceder. La asignación de los préstamos por parte de Fonder irá acompañada de capacitación y tecnología para garantizar un mayor impacto en la economía de los beneficiarios. Pero, obvio, vamos a tener capacitación y vamos a tener difusión también tecnológica y el crédito vamos a tener en dos facetas, que puedan entrar a la plataforma tecnológica, pero también que las alcaldías podamos hacer las convocatorias y podamos llenar los registros de solicitud. Muy pronto, los habitantes del corregimiento de Miravalle en el municipio de La Victoria contarán con acceso a Internet gracias a un proyecto que impulsa el gobierno departamental. Esto es La Gobernadora en el Norte. Acceder a Internet con Wi-Fi de forma permanente ahora será una realidad en el corregimiento de Miravalles en el municipio de La Victoria, gracias a un proyecto que articula la gobernación con Servicom. En ese orden de ideas, la gobernadora se ha movido mucho y ha encontrado uno de los aliados, que es Servicom. Servicom es una empresa privada, vallecaucana, que ha dejado el nombre de los vallecaucanos en alto en varios proyectos, en varias concesiones viales. Ellos se han querido vincular en este proyecto de comunidades de conectividad. Ellos van a dotar de infraestructura el corregimiento de Miravalle en La Victoria, una infraestructura de Internet por Wi-Fi, que va a cubrir a todo el corregimiento. Es un gran bat bomb para llevarla a lo largo de unos 30 kilómetros, 40 kilómetros, y ya llegando la Internet a ese sitio, hacer una distribución en cuanto a conectar la escuela, conectar el centro de salud, conectar la Junta de Acción Comunal, un sitio de recreación que tiene el corregimiento. O sea, queremos cambiarle en sí el modus operandi de una comunidad. Con este proyecto se beneficiarán más de 500 habitantes del corregimiento de Miravalles en La Victoria. Gracias por continuar con Noticias CNBC. En este mes de febrero retomó sus actividades el movimiento Albertistas en Acción que orienta el exconcejal de la ciudad, Diego Quintero Herrera. Con él hablamos sobre las actividades de capacitaciones y demás que se realizarán en el transcurso de este año. A partir de este mes de febrero, la Agrupación Político-Social de la Ciudad de Cartago Albertistas en Acción inició el cronograma de actividades que desarrollará en el transcurso del año, llevando asistencia social a los diferentes sectores de la ciudad, como lo explica su jefe, el exconcejal Diego Quintero Herrera. Ya hemos iniciado en el mes de febrero con muchas expectativas. El movimiento sigue con las puertas abiertas, el movimiento sigue trabajando de acuerdo y de la mano de la comunidad. Tenemos con nuestro concejal Jesús Elías Serna un diálogo constante y permanente con respecto a las actividades que se vienen presentando en el Consejo Municipal. Tenemos entendido que aún todavía no se han presentado iniciativas o propuestas importantes del Ejecutivo, pero que con el concejal está dispuesto para acompañar y apoyar todo lo que en beneficio de la ciudad de Cartago se presenta en esta corporación edilicia. En los próximos días se verá inicio a los diferentes programas de capacitación y servicio comunitario que han caracterizado al movimiento. Y al movimiento estamos ahorita como mirando, tomando con calma el inicio de este año para iniciar la serie de actividades que siempre hemos hecho. Las actividades como son normales, las capacitaciones diferentes que hacemos acá, los cursos de panadería, los arreglos florales, las capacitaciones en finanzas personales, los temas de salud mental que están en boga en este momento donde hay situaciones tan difíciles con nuestra juventud, precisamente por los temas de drogadicción, por todo lo que nos dejó la pandemia y que realmente amerita hacer un alto en el camino para reflexionar profundamente qué es lo que se debe de hacer y aprovechamos entonces a nuestros profesionales en psicología para poder con ellos implementar unas capacitaciones y unos talleres que vayan en beneficio de nuestra juventud. El dirigente señaló que los albertistas ven con optimismo el inicio de la nueva administración municipal bajo la orientación de Juan David de Piedraíta. Creemos, confiamos en él, tenemos todas las expectativas y las esperanzas puestas en que será un buen alcalde para Cartago, que todo lo que en campaña se dijo se pueda llevar a cabo y por consiguiente albertistas de Nación le apuesta y le apostará a la administración de Juan David de Piedraíta. Le apostará a un buen consejo con nuestro consejero Jesús Elías Serna y con nuestro equipo de trabajo que desde acá, desde la carrera tercera 17-130, haremos y seguiremos con las puertas abiertas para acompañar y apoyar a todos los cartagüeños desde el punto de vista en que nosotros y en nosotros podamos servirle a la comunidad. Optimismo que también se extiende a la gestión que pueda realizar la mandataria departamental Dilian Francisca Toro. Nosotros acompañamos a la autora Dilian Francisca porque sabemos, porque conocemos sus capacidades de gobierno, de manejo de la institucionalidad, de cómo maneja la clase política y cómo está en este momento trabajando y abriendo las puertas internacionales para atraer proyectos de importancia como el tren de cercanías, cómo abrir el Pacífico, la puerta del Pacífico para que tantos inversionistas nacionales y extranjeros puedan llegar al Valle del Cauca y mejorar la calidad de vida de los vallecaucanos. Sabemos que Dilian es una persona que no se queda quieta, que no es de escritorio, que visita cada uno de los municipios del departamento del Valle del Cauca y que está en contacto constante y permanente con su comunidad. El jefe de Albertistas en Acción envió un mensaje a todos los periodistas con motivo de su Día Clásico que se celebra este 9 de febrero. Sin los medios de comunicación, sin los periodistas, no tendríamos una democracia abierta, no tendríamos una comunicación constante, no tendríamos unas puertas abiertas para poder saber y enterarnos de primera mano del diario Acontecer en nuestra comunidad y en nuestra sociedad, los periodistas de Cartago, del Valle del Cauca y del resto del país. No nos queda sino agradecerle por el empeño y el esfuerzo que le hacen siempre por comunicar de manera veraz y por poder llegar la información para que nosotros estemos informados. Y la gobernadora Dilian Francisca Toro acaba de gestionar ante el Ministerio de la Salud apoyo para fortalecer varios hospitales del departamento del Valle del Cauca y llegar con más servicios de salud a las poblaciones más vulnerables. El llamado de la gobernadora Dilian Francisca Toro para fortalecer la atención primaria, mejorar la infraestructura hospitalaria y lograr soluciones para la recuperación financiera de la red pública fue atendido por el Ministerio de Salud que se comprometió a acompañar con una inversión y oferta institucional a la región. Nosotros ya estábamos organizando para hacer los proyectos de atención primaria en unos pilotos, ahora con lo que el ministro nos ofrece vamos a poder llegar a muchos más lugares y sobre todo en poblaciones muy vulnerables como en Buenaventura y como es en los sectores del oriente de Cali. La recuperación de la parte antigua del HUE, obras para el Hospital Mario Correa Rengifo, los hospitales de Candelaria Restrepo y la segunda torre del Hospital Isaías Duarte Cancino hacen parte de los compromisos del Ministerio de Salud. Vamos a hacer ese trabajo, nos vamos a comprometer a recuperar el Luisa Blanque, ese hospital, con una inversión que puede superar los 70 mil millones de pesos. También, por supuesto, ya tenemos los recursos para un buque marino que va a atender con especialistas los diferentes sectores de la zona del Pacífico, tanto en el sector de Chocó como en el del Cauca. La caravana de seguridad que ha anunciado la gobernadora Dilian Francisca Toro para Buenaventura tendrá el acompañamiento de especialistas en salud. En apoyo a llevar los especialistas, especialmente lo que es pediatría, ginecología y obstetricia, medicina interna, que son los sectores más importantes. El ministro también acató el llamado de la gobernadora Dilian Francisca Toro para la formalización del personal de salud y la recuperación financiera de los hospitales. Gracias por continuar con Noticias NBC. Un hecho importante para la ciudad lo constituye el regreso de la tradicional ciclovía, la cual reiniciará a partir del próximo domingo 11 de febrero, con una gran programación diseñada por parte de la Subsecretaría de Deportes y Recreación de nuestra ciudad. La Subsecretaría de Deportes y Recreación de la ciudad de Cartago anunció desde este domingo 11 de febrero el reinicio de la tradicional ciclovía, en la que todos los domingos la comunidad podrá disfrutar en familia de este espacio de recreación que por cerca de cuatro años había dejado de realizarse en la ciudad. Esa es una de las gestiones que también se ha gestado del gobierno municipal, de nuestro alcalde Juan David Pedradita. Es uno de los compromisos de hacer la reapertura de la ciclovía, que llevó aproximadamente unos cuatro años sin estar presente para la comunidad, que es un espacio intergeneracional de encuentro familiar, donde pues estamos en este espacio también invitando a toda la ciudadanía de Cartago para que este domingo 11 de febrero, desde 8 a 12 del día, pues puedan participar de estos espacios que van a propender por un mejorar en los estilos y hábitos de vida saludable, mejorar la calidad de vida. Allí esperamos pues la concurrencia de las familias, de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, desde la mayoría de la población, que es un proyecto pues de la actividad física que está marcado dentro de un programa nacional que se llama Vías Activas y Saludables. La ciclovía del Sol, como ha sido bautizada, estará abierta desde las 8 de la mañana hasta las 12 del día y tendrá una programación especial para su reinicio. Allí vamos a tener un punto de actividad física, que es actividad física musicalizada, dirigida. Allí vamos a tener un baterapia, vamos a tener una alianza público-privada con una de las empresas que viene desarrollando Cartagua Activa en el Parque Lineal. Ellos van a estar dentro del marco de la ciclovía, van a estar espartanos. Vamos a tener también el acompañamiento de las dependencias con su oferta institucional, la Casa de la Cultura, Secretaría de Desarrollo Social, IPS, Unidad de Gestión del Riesgo, donde la mayoría de las dependencias pues vamos a hacer a través de la gestión una serie de actividades que pues se van a desarrollar en el marco de la ciclovía. La funcionaria señaló que por asuntos de movilidad, el recorrido se hará desde el barrio La Arboleda hasta el CAI de Santa Ana por la vía del batallón. Bueno, la reapertura del inicio de la ciclovía se va a realizar desde el barrio La Arboleda hasta el CAI de Santa Ana. Realmente pues se ha hecho un estudio de la no afectación vehicular, ya que pues vemos que dentro de la calle 21 hasta donde la otra hora era hasta el CAI, pues no habían muchos barrios por esa zona. Pero ahora con el incremento y los barrios que están aledaños, pues lo que no queremos es generar una afectación en los habitantes de estas zonas barriales. Entonces, por lo tanto, pues dentro de ese estudio lo que se hizo fue hacer un emplazamiento de la ciclovía que no genere ese caos vehicular o ese aforo vehicular, que muchas veces puede ser un obstáculo para la misma comunidad. Los asistentes podrán disfrutar en bicicleta, patines o simplemente caminando y de paso podrán contribuir con alimentos para perros y gatos que son atendidos por la Asociación Defensora de Animales, ADA. Así terminamos esta emisión de Noticias NBC. Un agradecimiento por su compañía y la invitación para que estén de nuevo con nosotros este viernes a partir de la una. Gracias. Feliz tarde para todos. Gracias.